¡Ay! Soy la reina Cleopatra. Y... ¡tengo un sombrero! ¿Qué? ¿Tú qué hablas? Estoy jugando a los egipcios. No te mía, ve más. Pero, Candy, tú no tienes a Pío. ¡Pudy! ¡Cálmate! Mamá y papá lo dijeron. Oye, mami. Oye, papi. ¿Qué? ¿Candy? ¿Eres tú? Yo no soy Candy. Soy la reina Cleopatra. Estamos aprendiendo un proyecto del Antiguo Egipto por... Por... Por el proyecto del Antiguo Egipto de Puding. Ah, de acuerdo. Mientras papá y yo haré... Prepararemos tomates. ¡Ay! ¡Ay, Cookie! ¡Ay, Puding! ¡Ayúdenme, por favor! ¡El faraón y la momia están persiguiéndome! ¡Vean! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien hecho! Pero, Kuki y Kandi, te has recibido una insignia. ¡Hay que cambiar mi dilema! ¿El chiquito? No, y luego de cortarlas con un pudín de frambuesa, así no podemos recortar. Sí, sí, sí. ¡Chicos! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Kandi! ¡Has vuelto! ¡Yo no soy Kandi! ¡Soy la reina de Pío Patra!